Muy buenos días a todos, un placer visitar de nuevo el barrio de Pajarillos y acompañar a Javier y a Bertoni en esta cruzada que empezaron hace ya un par de años. A mí me honra, la verdad, estar en ese germen del proyecto en agosto de 2018, creo recordar cuando me llamó Miguel de Libes, que estabais preparando un proyecto para el barrio, un proyecto integral, un proyecto además que quería, en estas zonas más vulnerables, querían a través de diferentes vectores, uno entre ellos la cultura y el deporte, pues dar una oportunidad a estos chavales y a las personas que viven aquí. Desde el primer momento y una vez que pasamos al lado de la ventanilla en la Administración, la Consejería de Cultura y Deportes se ha puesto a disposición, tanto de Javier como de Bertoni, para apoyar en la medida en que ellos nos demanden, porque no es una cuestión de lo que podamos hacer, sino ellos nos demandan, nos piden lo que tenemos o debemos hacer y nosotros nos ponemos a su disposición para articular los proyectos, las actividades que se pueden poner en marcha para ayudar a estos chavales y a la población que habita en este barrio. Y así, no solamente es una acción única de la Consejería de Cultura y Turismo, el Gobierno de la Junta de Castilla y León, en este caso está a punto de venir el vicepresidente, está coordinando con otras consejerías también, con empleo, con agricultura, y no solamente desde el Gobierno como Administración autonómica, sino también con el resto de Administraciones, también con el Ayuntamiento y con la Diputación, proyectos integrales que realmente vean y hagan ver que las Administraciones somos útiles, que además servimos para el fin en el que los ciudadanos piensan que debemos servir, que es apoyar a los ciudadanos que en este caso además están viviendo en situación de vulnerabilidad. Entonces tenemos que darles un futuro entre todos. Yo creo que en este caso además hay que dar un aplauso muy grande y muy fuerte, tanto a Javier como a Bertoni, como a las asociaciones vecinales del barrio, por el trabajo que están haciendo, por el gran esfuerzo de coordinar todos estos intereses. Y entonces en ese sentido nosotros, como digo, vamos a estar aquí para lo que necesiten. En este caso la cultura y el deporte son importantes, vertebran. Creo que además el deporte, lo comentaba Javier y Bertoni, en muchísimas ocasiones los chavales es algo que ellos lo viven desde dentro y desde la cultura. Pues evidentemente, yo siempre lo he dicho, todos somos cultura y los chavales necesitan también la cultura para desarrollarse, para desarrollarse además como ciudadanos, como ciudadanos libres, críticos y que sepan entender también el mundo y las coordenadas en las que vivimos. Así que a su disposición y yo les cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues agradeceros siempre a los medios la atención que nos prestáis. Seguimos avanzando. Sabéis que para nosotros estamos en un distrito de especial vulnerabilidad. La pandemia, encima, ha agravado y ha hecho crecer todavía más las vulnerabilidades que hay. Entonces, bueno, nosotros como educadores, que somos Bertoni y yo, creemos que educar es construir ciudadanía y creemos que es importante que la cultura, que el proyecto que hoy presentamos, que es un distrito de innovación, donde la cultura y el deporte sean dos ejes muy importantes que vertebren. También toda la pata que lleva la consejería como promoción turística, porque aquí están empresarios de este barrio que tienen negocios de hostelería. Y lo que queremos es, ojalá, de aquí que empezamos este proyecto hasta junio, cuando termine, sean las fiestas de este barrio, que veamos como un barrio abierto. Estamos en el centro de la exclusión. Pues desde aquí queremos siempre, hemos dicho, trabajar para abrir el barrio y queremos abrir el barrio en estas cuestiones, en cultura, en deporte y en turismo. Un barrio que se abre, un barrio con 40 nacionalidades, es un potencial. Queremos trabajar una ruta de la tapa con esas 40 nacionalidades. Queremos trabajar un deporte con esas 40 nacionalidades. Como decimos, estamos en una little ONU, puesto para nosotros siempre ha sido un proyecto abierto. Igual que las Aves, con Miguel de Libes, que comentaba Javier, han sido nuestras embajadoras. Y la sostenibilidad también nos preocupa. Hoy queremos arrancar esa hoja de ruta. Y sí que hemos pedido, cuando venga ahora también, que estará vicepresidencia, sí que hemos pedido que se necesita una transversalidad de esta hoja de ruta 2030. Porque tenemos que estar trabajando con distintas consejerías y administraciones. La PNL fue vital. La PNL, que se aprobó en el 2020, vino a decir que se necesita este trabajo. Este trabajo se va a extender, se quiere extender. Nosotros proponemos extenderlo a esas zonas vulnerables que tenemos en el resto. Y queremos ayudar a desgetificar y a descronificar por las problemáticas que hay. Porque aquí tenemos un problema de vivienda, un problema de cultura, un problema de acceso a medios. Nuestros alumnos creemos que también se merecen, en ese sentido, esas oportunidades. Así que, bueno, luego si queréis preguntar algo más sobre lo que planteamos en nuestra hoja de ruta, sino aquí Bertoni, que os comente. Nos conocéis, ¿verdad? Javier Alonso, de Pajallos Educa, del Galileo, y Bertoni, del director del Cristóbal Colón. Bueno, buenos días y gracias, por supuesto, como siempre. Y nada, creo que lo han explicado muy bien aquí mis compañeros. Lo único es seguir avanzando en el proyecto, desde que ilusionamos a parte de la población de este barrio y seguimos intentando ilusionar y creando expectativas a todas las personas que vivimos aquí, tanto nuestros alumnos, por supuesto, y alumnas, que es lo que nos movió al principio, pero ahora se une mucha gente del barrio, mucha gente del deporte, a nivel local y regional, y seguimos avanzando en ese propósito de crear distritos que no tengan tantos riesgos como otros distritos de las ciudades de Castilla y León. Y muchas gracias. ¿Qué balance se puede hacer, Bertoni, en estos últimos años? Ayuda. El balance de estos últimos años, pues la verdad que como vivimos frenéticamente toda la evolución, no nos paramos a analizar, pero últimamente ya nos da tiempo a verlo, el avance que hemos hecho, y ya hemos creado una red, una asociación, una red con las instituciones, con las entidades sociales, eso es lo más potente y el avance más fuerte para mí, desde mi punto de vista, que ya no somos dos pájaros locos, de pajarillos, que empezamos a llamar a las puertas y todo el mundo creo que se ha ilusionado, comparte la necesidad y comparte este sueño. Yo creo que una de las cosas que nos da rigor, precisamente, es analizar esas premisas. Nosotros queremos romper, lo decía antes, la desgetificación, queremos trabajar para el éxito escolar, somos docentes, y queremos también conseguir que haya una inserción sociolaboral. Entonces, ¿cómo estamos avanzando? La pandemia fue dura, porque es verdad que cuando estábamos arrancando, pues vino la pandemia, se ha acrecentado, pero dentro de esa hoja de ruta lo que hemos dicho es que queremos un observatorio dentro de estos distritos de innovación, un observatorio donde cada año vayamos viendo que estamos reduciendo el fracaso escolar y el fracaso social. Entonces, creemos que son las patas y luego, es decir, que estamos en ese proceso, porque, lógicamente, de aquí al 2030 tenemos que conseguir eso. Y luego es importante que tanto el ayuntamiento como la diputación como la Junta, por unanimidad, han decidido que este es un camino a seguir, de aquí al 2030. Y luego la Universidad de Valladolid sí que le hemos pedido que nos ayude con el rigor que proporciona la academia, ir estandarizando todo esto porque necesitamos datos. Es decir, él como director conoce. Yo como profesor también conozco, los datos no son buenos. Entonces, para mejorar y tener éxito, necesitamos caminar hacia esa pregunta que nos has hecho, tener cuantificados que año a año estamos consiguiendo romper la vulnerabilidad. Independientemente de… Los datos ya lo hemos dicho aquí, lo hemos comentado. Tenemos muchos centros donde hay una población que está getificada. Tenemos unas zonas como esta donde se concentra la vulnerabilidad. Entonces, los datos de él como director de un centro, los datos no son buenos, porque si la vulnerabilidad la tenemos concentrada en una serie de centros y no abrimos, los datos no son buenos. Y luego, porque bueno, aquí hay educadores y trabajadores sociales que conocen también. Es decir, esos datos son los que queremos ir arrojando. Por supuesto, la unanimidad con la que contamos institucional es hacerlo y caminar hacia ello. Es decir, nosotros tampoco queremos decir esto se está haciendo mal, sino que queremos caminar. Porque al final lo que a nosotros nos afecta es… Aquí está la presidenta de la asociación vecinal. Lo que queremos es que demostras que en estas zonas también existe una convivencia y que tiene que haber una proyección comunitaria para alcanzar. Estas herramientas, que es la cultura, el deporte y el turismo, son herramientas muy potentes para lograrlo. Independientemente de los datos, no sé si la sensación que tiene en el trabajo del día a día es que va surtiendo efecto de lo que estáis haciendo con los chavales, por ejemplo. O sea, van más a clase, acceden más al mercado laboral. ¿Vais viendo que está dando algo de fruto? Pues mira, todas las mañanas aquí están… Hoy no, porque empieza el 4 de octubre. Aquí hay el proyecto que denominó muy bien Bertón y 16 niñas mamás. Esas son niñas que ya han fracasado en lo escolar y estamos consiguiendo que haya… Porque nosotros, lo hemos dicho más de una vez, no queremos una cronificación de la ayuda social. Una ayuda social no se puede perpetuar, por supuesto es necesaria. Pero lo que es muy importante es sacar adelante una vida con ese apoyo que nos están dando, entre otras consejerías de empleo, esa inserción sociolaboral y así se… Eso es un buen dato. Que estemos consiguiendo la exclusión, ponerla en el mercado laboral a través de proyectos con los recursos humanos de empresas potentes que hay en Castilla y León, ahí sí que vemos ya que empieza a romperse esa inercia generada. ¿Quieres comentar? Sí, así en el pequeño laboratorio dentro del universo pajarillos, porque esto es un universo, no es la ONU, es mucho más. Entonces, en mi pequeño espacio del colegio, donde hay 200 alumnos, 100% minorías étnicas, yo sí que experimento y veo las mejoras que… Lo que es el proyecto en pequeño, porque la innovación metodológica y la innovación que se ha producido en mi centro educativo es lo que se está trasladando al barrio, a estos distritos de innovación en Castilla y León. Entonces, yo sí que he mejorado en la asistencia, por ejemplo, en el asentismo, porque cuando empezó la pandemia, cuando nos abrieron las puertas de casa, ya anduve con un 40% de asistencia y subí implementando proyectos a un 80% de asistencia. Entonces, son datos que yo tengo en el centro que me animan a desarrollar estas iniciativas y estos proyectos a nivel más amplio, porque en mi centro está dando resultado. Entonces, es un poco mi pequeña experiencia en el colegio y ahora intentar trasladarlo al universo Pajaríos, al universo Castilla y León. ¿Cómo han explicado un poquito eso que habéis anunciado de las tapas de 40 nacionalidades, el deporte de 40 nacionalidades? ¿Qué es eso? Bueno, yo, el tema que me toca a mí, porque soy del rugby y del mundo del deporte, de toda la vida, y todos me conocéis, profesor de educación física, siempre me habían demandado, ¿qué pasa en Pajaríos? ¿No vas a lanzar nada a un proyecto deportivo? No, 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 no. No, no, no. No, no, no.